Muy bien, nos encontramos en esta mañana una vez más aquí en La Posta, en el CEF, en el vacunatorio, con sus coordinadoras, que bueno, nos van a contar un poco, nos van a actualizar con respecto, obviamente, a la vacunación, a la llegada de vacunas, toda la información correspondiente. Así que bueno, primero, muy buenos días. Buenos días, Eli, buenos días. Sí, estamos muy felices de avisar que nos llegaron 1.600 dosis de AstraZeneca, que es donde Argentina participa en la creación con el biofármaco, con el principio activo de la vacuna. Así que, felices porque son 40 turnos por hora. Vamos a vacunar del 29 al 1 de junio, inclusive. Y ahora, actualmente, estamos vacunando segundas dosis de Covishield, de AstraZeneca, que son los turnos que teníamos nosotros de febrero en la escuela técnica. ¿Por qué? Fueron los que se tuvieron que reacomodar, ¿verdad? ¿O no? No, no, son las personas, los turnitos que llegaron... Buenos días, perdón. Los turnos que llegaron de segunda dosis, que es lo que estamos vacunando hoy, que como bien dice Vale, son las personas que se vacunaron con primera dosis en febrero en la escuela técnica, por lo que vimos que llegó en la turnera. Semana el 20. No llegaron para todos, son 400 turnos los que llegaron, 400 vacunas. Por lo tanto, todavía no vamos a cubrir a todos los que se vacunaron con la primera dosis de Covishield. Pero, bueno, estén atentos, estén chequeando los correos electrónicos, atentos los llamados, y chequeen a través de la página Vacunate PBA y o la aplicación en su teléfono, los turnos, tanto de esta segunda dosis como de las primeras dosis que van a empezar a llegar en el día de hoy y mañana, y van a empezar a llegar los turnos. El grupo poblacional que se vacunó en la escuela técnica fue un grupo de docentes de 18 a 59 con factores de riesgo y mayores de 60. Mayores de 60 en una población muy pequeña, porque sabemos que en febrero la Covishield todavía, a la ANMAD no la había habilitado para vacunar mayores de 65. Entonces, por eso, ahora la población que estamos teniendo es esta de febrero. Y para primera dosis vamos a estar esperando. Todavía nosotros en sistema no vemos la turnera. Como recién recibimos las vacunas, todavía no las estamos viendo. Así que en las próximas horas vamos a estar recibiendo ya el tipo de población a las que van a ser destinadas. De toda manera, es importante, nosotros sabemos que la población de riesgo de menores de 60 años es la más ansiosa en este momento, porque todavía no hemos avanzado a grandes pasos sobre ese grupo poblacional en la vacunación. Pero sí informarles que ya estamos llegando a superar el 80% de la vacunación en lo que respecta al grupo poblacional mayor de 60. Con lo cual, eso significa que estábamos cada vez más cerca de que se comience a vacunar el grupo poblacional menor de 60 con patología de riesgo. Bueno, nosotros no sabemos efectivamente cuándo vamos a iniciar esa vacunación, pero sí avisarle a la población que estén atentos porque esos turnos van a estar llegando pronto. Y pedirles que aprovechemos este tiempo hasta que empiecen a llegar los turnos para recordarles que cuando iniciemos esa vacunación a menores de 60 años con patología de riesgo, recordarles que se tienen que presentar al día de su turno con un certificado médico que certifique su patología de riesgo, con la cual se fue inscripta en la página, junto con su DNI. Entonces, ya con tiempo les vamos pidiendo que vayan buscando su certificado, que hablen con sus médicos, que aquellas personas que estén atravesando algún tratamiento de alta complejidad también le pidan a su médico la autorización para la vacunación, vengan con el certificado médico que autoriza la vacunación. Entonces vamos ganando tiempo y nos los agarra de sorpresa porque, vieron, los turnos son de un día para el otro cuando ingresan a las aplicaciones o los llamados. Entonces van ganando tiempo y vamos avanzando en eso. Igual, Eli, que las embarazadas o las mujeres que están en el periodo de lactancia también se pueden vacunar, pueden consultar si les llega el turno, lógicamente pueden consultar con sus especialistas, sus ginecólogos, tetra, y pueden venir a vacunarse. Hasta ahora hemos vacunado poquitas embarazadas, pero bienvenido, bienvenido sea si les llega el turnito. Ok. Con respecto a las inscripciones, ¿han mejorado en la cantidad de inscriptos? Se sigue inscribiendo la gente, por suerte, el ciudadano se sigue acercando a inscribirse. Nosotros queremos también esto, dejarlo en claro, todavía están a tiempo y es importante, sobre todo esto, los jóvenes que no se han inscrito todavía, que se inscriban, que confíen, que es importante que todos estemos vacunados. El adulto mayor que todavía no se inscribió, que se inscriba, que es el momento, que es ahora, cuando las vacunas están llegando y se van a ir vacunando todos. Nosotros en la posta seguimos inscribiendo, lo que sí tenemos siempre el mismo mensaje. Los días que estamos vacunando, nuestra prioridad es avanzar en la vacunación, con lo cual les pedimos que si tienen alguna duda o necesidad de colaboración con la inscripción, que se acerquen después de las 6 de la tarde, que es donde nosotros también ya bajamos el nivel de trabajo, porque la vacunación es hasta las 6 de la tarde, y podemos atenderlos más tranquilos. En caso de que se acerquen en el horario que estamos vacunando, con paciencia, porque la prioridad es que nuestras compañeras de trabajo, el equipo que está trabajando, esté abocado a vacunación. Es importante que sepan que estos días, frente a la ola que estamos atravesando de contagio, la situación crítica epidemiológica local y a nivel nacional, y una turnera de 40 turnos por hora, hicimos una reestructuración nuevamente en el esquema, se ingresa por el portón que está en la esquina, llegando a la esquina, solamente caminando, no ingresan autos por ahí, se hace todo el esquema de admisión en la zona exterior, y solamente van a ingresar al gimnasio, al vacunatorio, aquellos que estén aptos, que hayan pasado en la zona de triage. Se vacuna, espera las media hora adentro, y se egresa, o sea, se sale por esta puerta que en general entrábamos antes. Y pedirles que, bueno, las personas que no tienen ningún problema de movilidad ni nada, que por favor no venga con acompañantes, porque solo está permitido el acompañante, aquel ciudadano que tiene turno, que por diferentes condiciones o dificultades no puede venir solito a vacunarse, ya sea por un problema de audición, visual, de movilidad o cognitiva, por favor no es que puede venir cualquiera con cualquier acompañante de cualquier edad, eso no, porque estamos en una segunda ola, y tenemos que brindar el espacio y el distanciamiento entre las sillas, las personas que se están vacunando. Entonces entender también el mensaje de que estamos en una segunda ola, y nosotros tenemos que mantener la silla desinfectada, entonces cada vez que cambia un grupo se pasa alcohol por la silla, todo eso lleva un tiempo y si hay mucha gente no vamos a brindar la seguridad. Exacto, bueno, por último entonces, llegaron más vacunas, muchas dosis, y van a estar vacunando, ¿hasta cuándo? Vamos a estar vacunando hasta el primero, inclusive del 29, el 30, 31 y el primero de junio, vamos a vacunar primeras dosis. Hoy, 28, estamos vacunando segundas dosis de AstraZeneca, de los turnos de un grupo de personas que se vacunaron en el mes de febrero en la escuela técnica. Perfecto, una última cosita nos gustaría recordarles, por favor, las personas que reciben el turno, tanto primera, segunda dosis, no importa, el turno para vacunarse, y se encuentran aisladas, no interrumpan el aislamiento para venir a vacunarse, el aislamiento, por indicación del comité, es obligatorio y nada nos hace poder romperlo. Entonces, primero por una cuestión de seguridad, de compromiso, y segundo porque tampoco están en condiciones aún de vacunarse. Las personas que tienen el alta, luego que tienen el alta del aislamiento, se pueden acercar a la posta con el certificado que expide la página del hospital, se acercan a la posta con el alta y nosotros ya chequeamos que esa persona está en condiciones para cuando le llegue el turno volver a llamarla. Las personas que son COVID positivo no se van a vacunar pasados los tres meses, así que solamente le pedimos, por favor, que no interrumpan el aislamiento para venir a vacunarse. Nosotros, el equipo de llamados los van a llamar, simplemente informan y a través de la aplicación o de la página pueden cancelar el turno. A nosotros eso nos ayuda un montón si lo cancelan desde la página porque eso inmediatamente significa que la turnera en el sistema puede darle ese turno a otra persona. Entonces, la verdad que en este contexto, la liberación de esos turnos es muy importante. Al igual que las personas fallecidas. Exacto. El sistema libera el turno para que venga otra persona. Pero, por favor, les pedimos el compromiso ciudadano de que no se acerquen a la posta con síntomas compatibles del COVID, dolor de cabeza, fiebre, resfrío, dolor de garganta, dolor muscular, corporal. Bueno, lo que venimos hace más de un año repitiendo, ni con indicación de aislamiento. Así que les pedimos esa colaboración, que no se desesperen, que los turnos, el sistema los reasigna, que los vamos a volver a llamar, que no es que pierden de ahora en más, nunca más les va a llegar el turno. Les va a volver a llegar. Y lo importante es hoy poder colaborar todos, desde el lugar que nos toca, en cortar la circulación viral que hay en nuestra comunidad y a nivel nacional. Bueno, chicas, han sido muy claras. Muchísimas gracias. Por último, ¿cómo están ustedes? Venimos bien. No, no. ¿Vale Juli? No, el equipo en general, somos un equipo muy grande de becarios, a los cuales nuestra responsabilidad es cuidarlos también, porque estamos en contacto permanente con gente y expuestas. No, lo que siempre pedimos, más allá del cansancio físico, Eli, es pedir el respeto por la salud mental, porque si una persona viene, obviamente entendemos las angustias y cada situación particular e individual es única, pero por favor, evitar la agresión. Nosotros no nos robamos dosis, no es que disponemos o por amiguismo o demás, eso en lo absoluto, y queremos que la gente entienda que no perdamos los valores. Si vienen a hablar con respeto, nosotras por ahí estamos ocupadas, que nos tengan paciencia. Cuando estamos vacunando, la prioridad de la posta es vacunar, no atender demandas espontáneas que venga la gente a consultar, tengan paciencia, pero que no perdamos los valores, eso es fundamental. Y en cuanto, perdón, también para que se sepa, digamos, nosotros estamos haciendo las desinfecciones correspondientes al espacio para mantener la bioseguridad del vacunatorio, y además el equipo de trabajo está trabajando, nosotros armamos conjunto con Vale una estructura de burbuja para garantizar que la trazabilidad del equipo de recursos humanos que tenemos, con lo cual de eso nos permita, en caso de tener algún personal, algún compañero o compañera enfermo, la posta no se tenga que parar en absoluto. Así que estamos tomando todas las medidas, estamos muy expuestos, por eso volvemos a solicitar a las personas que se acerquen a la posta, por favor, no nos expongan a nosotros también, porque nos tenemos que cuidar entre todos. Gracias.